Nosotros tenemos dos páginas nuestras, delitos conexos a tratar de personas quilmes y averiguación de paraderos, donde la comunidad puede acercar opiniones, puede acercar denuncias, pueden ser anónimas totalmente. Yo lo único que necesito es que nos aporten los datos, no necesito tomar una declaración testimonial. Yo entiendo que la gente tenga miedo, lamentablemente no es bueno que la gente no se anime a denunciar por temor a... Pero bueno, no vamos a pedirles a la comunidad que vaya más allá de lo que el funcionario policial no hace. Entonces, bien recibidos por parte de nosotros que nos denuncien anónimamente sobre los lugares de explotación. La única forma de que en nuestro distrito y en el país se radique la explotación del ser humano, tanto sexual como laboralmente, es por un compromiso de todos. Y la fiscalía está abierta a la comunidad, así que pueden acercarse a través de las redes sociales o a través de su asistencia directamente a nuestra fiscalía.